...un arreglo coreográfico con adaptación realizado por la profesora del taller. Esta danza es nacida con música de la profesora señora Selva Pérez y coreografía de Juan Carlos Musco. A continuación, el taller de danzas de la Feria de Mataderos interpreta de noble estirpe. La Feria de Mataderos 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 La Feria de Mataderos